Tras el alza de los casos de contagio de VIH en Chile, la Universidad Inacapse de Talca realizó un test rápido de VIH. Cerca de 200 estudiantes se realizaron este test donde sus resultados eran totalmente confidenciales. Además, hace unos meses se informó que en Chile se produjo un alza de 96% en los casos de VIH, lo que afectaría principalmente al grupo de alto riesgo, que está dentro del rango de los 15 a 25 años. Esto viene a... lo que nosotros buscamos es aterrizar una política pública que tiene como base los tres pilares que ustedes están hablando, que es de ONUCIA, en lo que nosotros estamos acá buscando que la población tenga acceso a la pesquisa y inicialmente que logren saber si tienen o no tienen VIH, que es nuestro objetivo inicial. Si lo llevamos también a lo que nosotros o lo queremos relacionar con las palabras que se hablaban últimamente respecto al incremento de los casos en nuestro país de VIH, sí tiene relación porque últimamente, o por lo menos si nosotros hablamos de los últimos tres años, hemos tenido un incremento que ha sido constante en los casos de VIH. Eso se debe no precisamente porque la población tenga más VIH en los últimos años, sino que las campañas que se han estado realizando van ido apuntando a que la población se diagnostique. Por este motivo, el área de salud de la Universidad Inacap Talca, liderada por la directora de carrera María Olga Lara, en los laboratorios y talleres de TENS, se habilitaron los espacios para la consejería y toma de test rápidos, recibiendo a los estudiantes para tomarle las muestras de sangre y conocer si portan o no el virus. Alinearnos con los objetivos sanitarios que tiene el país y la realidad de la salud pública en la que estamos insertos. Y dentro de esto, dentro de la población objeto, que digamos, se contagia más con VIH, es la población joven, que son nuestros estudiantes. La directora de carrera comentó que esta es la primera actividad del año y se continuará haciéndolo en el resto de universidades. Hay todo un equipo trabajando, tal a Ceremi, que ve todo el tema de prevención y el hospital de Talca, que junto al equipo de servicios de salud del MAULE y estudiantes de tecnología médica, con sus docentes, ven todo lo que es pesquisa. Todos son fundamentales para el desarrollo de esta importante actividad. En el MAULE hemos visto que hay un incremento cada vez más mayor en cuanto a nuevas notificaciones de personas que vienen con VIH. Es indudable que la mayor cantidad de personas son diagnosticadas en el sector público. Sin embargo, en el sector privado todavía hay muchas personas que se diagnostican por esa vía por varias razones. Una de ellas tampoco para visibilizar, digamos, que se están haciendo un test rápido de VIH o para no sentirse vulnerables en cuanto al diagnóstico. Por eso ocurre en el sector privado. Pero en cuanto a la estadística global, nosotros vemos con preocupación que cada día va aumentando más el tema de las nuevas personas que están viviendo con VIH. Y eso a nosotros no genera una gran preocupación como ONG porque hemos visto que las políticas públicas solo se han centrado en determinada estrategia sin que haya una campaña permanente de prevención. El testeo, si bien es cierto, es un buen instrumento porque nos permite diagnosticar a las personas y de esa manera puedan acceder a un diagnóstico y a un tratamiento oportuno. No es prevención. Y al no hacer prevención nosotros estamos actuando de forma reactiva frente a un problema de salud pública que es mucho más complejo y que como país todavía estamos muy al debe de poder superar. La actividad además contó con la participación y colaboración de estudiantes del área de salud quienes montaron distintos stands para entregar información sobre prevención, uso del condón y la importancia de realizarse exámenes preventivos. Gracias. 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 Gracias.